al recibir un paquetigo internacional desde 10 dólares desde Estados Unidos. Todos los nicaragüenses que tienen familiares que viven en Estados Unidos pueden pedirles que les envíen su paquetigo de 10 dólares que incluye gigas para navegar, minutos para llamar desde Nicaragua a Estados Unidos, llamadas ilimitadas desde la red Tigo con mejor cobertura, mensajes de textos ilimitado, redes sociales gratis y ahora podrán disfrutar del YouTube en LTE y música gratis en sus aplicaciones favoritas. Además podrán participar en la rifa de cuatro motocicletas. La promoción es válida hasta el 31 de diciembre del año 2021. Los familiares solo deben acercarse a un punto de venta en Estados Unidos y enviar el paquetigo al número de Nicaragua. Inmediatamente el cliente en Nicaragua recibirá una notificación de la activación por mensaje de texto y automáticamente participe en la rifa. Este servicio está disponible para números prepago y planes de cuenta controlada. Contigo los nicaragüenses podrán estar más cerca de sus seres queridos en esta Navidad, al mismo tiempo vivir la fuerza del mayor Internet 4.5 GLTE de mayor cobertura en el país. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.